736 de la mañana, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en día jueves y es preocupante, Berito, el problema que se tiene con los transportistas que sirven la vía de Aloax Santo Domingo. El ping-pong de la prefectura de Pichincha a la prefectura de Santo Domingo de ida y vuelta. Las autoridades aún no se ponen de acuerdo. El gremio de transportistas anunció que se tomará la vía de Aloax Santo Domingo como medida de rechazo ante el supuesto incumplimiento de la prefectura de Pichincha de cobrar un dólar de peaje desde este 2 de mayo. Fue en rueda de prensa que los dirigentes de transportación de pasajeros y carga pesada anunciaron que a partir de las 18 horas de este miércoles ubicarán sus unidades de transporte a los costados de la vía Aloax Santo Domingo. Dicen que la medida es una acción de rechazo luego de que la prefectura de Pichincha no habría dado efecto, aparte del acuerdo firmado por ambas prefecturas el pasado 25 de abril. Nosotros vamos a poner al margen de la carretera nuestros vehículos, nuestra función, ni un centavo más de lo que se pagaba. No vamos a cancelar un centavo más que no sea el que esté especificado en el acta que han firmado los dos prefectos. Desde la prefectura de Pichincha se explica que quien ha incumplido es la prefectura de Santo Domingo, pues en dicho acuerdo establece como alternativa de solución de costos de peaje dos dólares, uno en Aloax y uno en Santo Domingo, una vez que se reforme el fideicomiso vigente a fin de cumplir los compromisos adquiridos en el contrato 2007, en la proporción que corresponda a cada gasto. El ministerio dispuso, ¿no es cierto?, que se va a mantener el esquema tarifario vigente que estaba, es decir, los dos dólares en Aloax. Sin embargo, de esto no se cumplió por parte de Santo Domingo y se empezó a recaudar el dólar en la estación de Santo Domingo, lo que justamente está causando conflicto actualmente con los transportistas. Mientras no se cumpla con este acuerdo por parte de Santo Domingo, nosotros no podemos reformar la ordenanza vigente y por tanto no podemos hacer una nueva ordenanza con la cual podemos recortar, disminuir el valor a un dólar en la estación de Aloax. Indica que esto, en razón de garantizar el pago de la deuda que se ha adquirido en el tema de inversión en esta arteria vial. Hemos invertido cerca de 220 millones de dólares en la vía y es por eso que tenemos el 50% de la vía, 50 kilómetros aproximadamente ya ampliados y programados sin número de actividades más de infraestructura que van justamente a honrar la inversión ya realizada en este contrato 2007. Ante ello, el gremio de transportistas alude que en el mismo acuerdo se señala medida que entrará en vigencia a partir del 2 de mayo del 2017. Está firmado por la prefectura, por los empleados del ministerio. Ya en horas de la tarde y noche, los transportistas se rehusaron a pagar la tarifa en el peaje de Aloax, en sentido Quito-Santo Domingo, por lo que se originó una gran congestión. Todo esto bajo el resguardo policial, quienes se encargaron de que no se suspenda el tránsito vehicular. Estamos controlando la libre movilidad de la gente y la prohibición de la paralización de los servicios públicos. Los transportistas hicieron un llamado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que medie...